Bienvenidos, centinelas, a este su canal de Proyecto 52 y en esta oportunidad nos encontramos desde Colombia con una gran hermana como nuestra hermana María Ángel. Muchísimas gracias María por estar aquí, por compartir con nosotros este tiempo de la entrevista, por darte el tiempo. Qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios, bendecida por el Señor y sostenida por su amor. ¿Cómo estás tú? Muy bien, gracias al Señor, todo tranquilo y aquí empezando a superar la cuarentena, gracias al Señor. Y bueno, pues para aquellas personas que no conocen a María Ángel, me gustaría que te puedas presentar, decirles quién sos, qué haces de tu vida, qué te dedicas, cuál es tu servicio. Bueno, yo soy María Ángel, me dedico actualmente a hacer una química farmacéutica, yo tengo 22 años, soy colombiana, soy de Barranquilla, siempre he estado conectada al servicio porque mi familia es como de músicos regalados por Dios. El único que estudió algo relacionado con la música es mi hermano que es licenciado en artística. De resto los demás tenemos como simplemente el regalo de parte de Dios y nada, soy como muchas cosas al mismo tiempo, hago muchas cosas al mismo tiempo, entonces de todo un poquito ahí en mi vida. ¿Cómo es que empezás en esto de la vida de fe? Me decías que tu familia básicamente todos son músicos, pero esto de la línea de empezar a ser cristianos católicos verdaderamente, por así decirlo, ¿siempre fue inculcado en tu familia? Sí, sí fue algo inculcado por mis papás. Mis papás se conocieron en un grupo de la renovación carismática aquí en Barranquilla. Se conocieron en el grupo de jóvenes, no servían en la música, mi mamá ni mi papá, o sea, eso comienza por mis papás. Y mi padrino de bautizo, que era un sacerdote, mi padre Manuel Marchena, los impulsa a que sirvan con la música, a que se animaran con la música, a que hicieran muchas cosas con la música. Y ahí empieza todo ese proceso, nos llevaban en la barriguita a misa, nos enseñaban desde muy chiquitos, nosotros estábamos pegados en las piernas de nuestros papás cuando ellos cantaban en misa, y ahí empieza ese proceso, realmente mis papás nos inculcaron, a mis hermanos y a mí, todo eso del servicio. ¿Tú eres la mayor, la segunda? No, soy la menor. ¿De verdad? Porque como hablabas y dices, wow, debe ser como que las mayores, porque mis papás me llevaban desde la pancita, dije, wow, debe ser de la menor. O sea, eres la última. ¿Cuántos hermanos son? Sí, soy la menor. Somos tres hermanos. ¿Y tu hermano mayor es el que me decías que tiene un conocimiento de estudio de musical? Mi hermana mayor es nutricionista, luego el que sigue, el del medio, es mi hermano mayor, que él es el licenciado en artística, y yo que soy química farmacéutica. Las dos mujeres nos fuimos como por las ramas de la ciencia, y mi hermano se fue como por la rama de la ciencia, pero artística. Está bien, vos estudiabas bioquímica, pero la música siempre estuvo en vos, siempre cantaron, porque tu familia canta, obviamente. ¿Y aprendiste desde chiquita también? ¿Esto te lo incluyeron tus papás o fue tu curiosidad? No sé, creo que un poco de todo. Mi mamá me cuenta que cuando estaba en la barriga, ellos tenían como especie de un bafle de sonido, no sé cómo decirlo. Sí, 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 igual. Y ellos colocaban, le conectaban un micrófono, y mi mamá, mi papá, mi hermano, mi hermana, me cantaban. Y me cantaban, y me hablaban, y lo más chistoso es que cada persona, como musicalmente, tiene una identidad, ¿cierto? Hay melismas, colores de voz, que son característicos de ciertas personas, técnicas que son características de ciertas personas. Y hablando con un profesor de música, porque yo no me he educado mucho en esto de la música, él decía, lo más curioso de ti, que eres la última, es que absorbiste de toda tu familia tus distintas técnicas, melismas, adornos, sin tú darte cuenta. Entonces, es como muy chistoso, porque de ellos aprendí y absorbí muchas cosas, y mis papás nunca me coartaron eso. Siempre me impulsaron, me decían, si te gusta. Cuando me vían cantando allí, loquitamente, me decían, dale, dale, canta otra vez, ¿cómo cantaste? Ven, y haz esto. Y mi mamá me enseñaba las voces así. Me decía, mira, si yo estoy haciendo esto, ¿por qué tú no haces esta otra cosa? Y así, así fue que me fueron enseñando, como por, no sé, algo de inercia, venía solito, poco a poco. Y al mismo tiempo, inculcándote la fe, ir a los grupos de oración, supongo, a misa, a todo esto que engloba la fe. Pero, a ver, hay una realidad que uno tiene que entender, ¿ya? Por más que uno tenga en su familia que te inculcan la fe, muchas veces nosotros como jóvenes tendemos a alejarnos mucho de lo que es el Señor, hasta tener un encuentro con Él. ¿Cómo pasa eso en tu vida? ¿Es así también? Creo que todos los seres humanos tenemos que pasar por ese proceso, absolutamente todos. Y, como yo te decía, desde chiquitos, aunque a ti te lleven de la mano a la iglesia, a ti tus papás te ponen una semilla. Tu papá, tu abuela, tu tío, la persona que te lleve desde el comienzo. En mi caso, mis papás. Te ponen una semilla, pero hay momentos de dificultad que tú vas a tener que pasar. Hay momentos de crisis que tú vas a tener que pasar. Para tú realmente decir por voluntad propia, no por costumbre. Yo amo a Dios, yo decido amar a Dios, yo decido servirle a Dios. Y en mi caso, yo puedo decir que las crisis de mi vida llegaron desde muy chiquita y no fueron como por rebeldía de yo quererme alejar de mis papás. Yo creo que en mi caso fue más como el hijo mayor de la parábola del padre misericordioso, que normalmente la gente lo conoce como el hijo pródigo. Que se queda en la casa del padre, pero que no tiene realmente un acercamiento al papá. Que está ahí con el papá, pero que realmente no abre el corazón al papá y no es consciente de ese amor del papá. Te cuento una experiencia rápida. Mi familia es muy importante para mí. Y yo te he comentado ahorita, antes de que comenzara la entrevista, que mi casa era una sola casa. Que la dividieron en cuatro apartamentos y todos somos familia. Entonces, mis primos, los que viven conmigo no son primos, son hermanos. Son primos hermanos, porque nos criamos juntos. Y a nosotros nos pasó una experiencia muy dura en el 2010, que uno de mis hermanos mayores, uno de mis primos hermanos, fue asesinado. Fue asesinado como a tres cuadras de mi casa. Y, bueno, lo asesinan delante de mi tía, delante de la mamá de mi primo. Y fue un proceso muy duro, porque mi primo no andaba metido en nada extraño, no era una mala persona. No es como que una persona que es mala merece un final malo, pero a veces cuando tú sabes que hay una persona que anda en malos caminos, tú dices, bueno, anda en caminos peligrosos, puede que termine mal. Pero cuando tú tienes a una persona que, en todo sentido, no esperas un final así, es muy difícil enfrentar un resultado de este tipo. Entonces, lo más duro fue que tres meses después, cuando capturan a la persona que mató a mi primo, él le pide perdón a mi tía y le dice que se equivocó de hombre. Entonces, fue un proceso muy difícil, tocó madurar rápido. Entonces, a veces de pronto me ven a mí hablar y no creen la edad que yo tengo. Pero es que a veces te toca madurar a los golpes. Y eso fue uno de los golpes más duros en mi familia. Entonces, mi familia ha aprendido y es tan bonito porque nosotros hemos aprendido a que en medio de los desiertos, en medio de los dolores, nos reímos, contamos chistes, contamos historias. Y por lo menos recientemente, hace una semana, falleció un tío por toda esta cuestión de la pandemia. Y sí, es duro. Es un momento muy difícil. Pero ya con mi familia hemos pasado por esta situación en varias ocasiones. Y siempre nos queda Dios, que es lo más importante. Siempre nos queda el, bueno, ¿qué nos enseñó esta persona? El recordar, el reírnos de las historias, de las anécdotas. Y ese proceso en mi vida significó mi madurez espiritual. Significó mi acercamiento a Dios. Significó el saber que de ningún otro modo yo puedo continuar si no es con Dios. Yo intenté de muchas formas superar la muerte de mi hermano. Yo intenté de muchos modos sacar a Dios y culpar a Dios y decir, es tu culpa, y por esto pasó. Y Dios me enseñó a perdonar. Dios me enseñó a ver con sus ojos. Dios me enseñó a ver mucho más allá de lo que yo podía ver en mi odio, en mi resentimiento, etc. Mi primo, hermano, dejó un bebé de seis meses, que ahorita mismo está grandísimo, y que es idéntico de su papá. Y es bonito. O sea, realmente uno se da cuenta que sí hay vida después de la muerte. Que esto es la resurrección, que esto es la alegría, que solo Dios puede darte. Y yo le puedo recomendar a todas las personas desde mi testimonio, en los momentos difíciles, como el perder a un familiar. Quien te puede dar consuelo y quien te puede sostener verdaderamente es Dios. Nadie más. Amén. La verdad que uno no va descubriendo en la medida de que uno va caminando. Pasa muchas veces que, lo que vos decías, tenemos dos extremos en la vida. El que está con el padre y el que se va del padre. En mi caso fue lo contrario. En mi caso, yo me fui de la casa del padre y en su momento regresé a él. En tu caso, a veces que pareciera hasta más sencillo. Claro, está con el padre. Ella nunca se alejó de Dios. Pero tenés las mismas crisis, tenés los mismos inconvenientes, tenés los mismos problemas. Porque las personas son seres individuales que pasamos por diferentes situaciones. Que en nuestra cabeza, como decía Santa Teresa, es la loca de la casa. Es la loca de la casa que te dice y que a veces hasta te come. Te va comiendo, te va comiendo, te va comiendo. Y si vos no le pones como un parámetro de fe, no avanzás. Esa es la verdad de la vida. Y de verdad me alegra mucho conocer ese testimonio y este lado de tu vida. Porque es importante saber de dónde ha nacido ese amor y esa entrega al Señor. Para saber hacia dónde Él te va a seguir llevando. De verdad que a mí me impresiona el testimonio que tenés, el testimonio que me acabas de contar. Porque eso no quiere decir que cuando uno es cristiano la vida se vuelve más sencilla. Para nada. Seguimos viviendo una vida normal como cualquier persona. Simplemente que nuestra vida va encaminada a lo que Dios quiere y lo que Dios disponga. Creo que esa es la única diferencia, por así decirlo, con aquellos que todavía no se han encontrado con el Señor. Y de verdad que me alegra mucho. Y en este sentido yo voy a preguntarte ahora, una vez pasó toda esta situación, ¿cómo es que ya retornas a la renovación carismática y entras ya a un grupo formal prácticamente de servir al Señor? Bueno, la renovación, como te decía, yo estaba dentro de la iglesia en mis momentos de crisis. Yo mis momentos más difíciles los pasé dentro de la iglesia. Yo cuando estaba peleada con Dios, cuando pasó lo de mi hermano, yo seguía yendo a misa, pero yo no comunicaba. Entonces era como estar ahí, mirando a la cara del Señor y le decía, tengo rabia, estoy enojada, pero no se me da la gana de arreglarme contigo. Y yo culpaba a Dios. Hasta que me hacía tanta falta la comunión, me hacía tanta falta el estar bien con Dios. Y poco a poco tú te das cuenta que Dios no tiene la culpa de las desgracias. Muchas veces las personas dicen, es que es la voluntad de Dios. Y utilizan muy mal esa frase. A mí muchas personas se me acercaban a consolarme y me decían, es que es la voluntad de Dios, tienes que aceptarlo. Y yo decía en mi cabeza, ¿cómo pueden creerte que la voluntad de Dios es que mi hermano muriera asesinado? ¿Cómo pueden utilizar a Dios para justificar eso? Y yo les decía, no es la voluntad de Dios que el ser humano sufra, no es la voluntad. Y eso lo entendí poco a poco. No es la voluntad de Dios que mi familia esté mal, no es la voluntad de Dios que mi sobrino se quedara sin un papá, no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que nosotros seamos felices, que nosotros volvamos a Él, que nosotros seamos santos. Y no el santo típico de, ay, qué santurrón, ay, qué mojigato. No, el santo auténtico, el santo que se levanta, el santo que tiene fe. Y yo recuerdo que yo me acerqué a Dios y hablé con el sacerdote, fue una de las confesiones más hermosas de mi vida. Y fue llorar toda esa separación que tenía con Dios, todo ese enojo que yo sentía con Dios en mi confesión. Y fue uno de los momentos más hermosos de mi vida. Y ahí comienza ese proceso de madurez con Dios. Y siempre me di cuenta que la mejor opción para mi vida era Dios. Y que lo que yo sentía sirviéndole a Dios, yo no lo sentía con absolutamente nadie más en ningún otro lugar. Entonces, yo creo que el asesinato de mi hermano fue el detonante de aprender a crecer en fe, de aprender a madurar en fe. Y claro, luego vinieron a impactar muchos más eventos en mi vida. En octubre de ese mismo año fallece mi abuelito materno, que vivía conmigo, que también estuvo ahí conmigo todo el tiempo. Entonces, ese año para mi familia fue muy duro. Ese diciembre para mi familia fue muy, muy, muy amargo. Pero me ayudó mucho, mucho a acercarnos a Dios. Luego de muchos años, conozco, en el 2015, si no estoy mal, conozco el Movimiento Juan XXIII. Entonces, vivo el retiro y creo que en ese año tomo la decisión como definitiva de quiero realmente hacer las cosas bien. Y si tú quieres que yo te sirva en misa toda mi vida, te sirvo en misa toda mi vida. Si tú quieres que yo publique mi música y que a las personas les ayude, pues si le sirven a dos, diez, cuatro, cinco, no importa. Yo lo hago porque te amo y porque me gusta, pero nunca me desagradó la idea de pasar de incógnita toda mi vida en una parroquia, cantando misas, para nada. Por ejemplo, en todas estas situaciones, o desde chica, ¿ya componías canciones, escribías, cantabas para desahogarte? Sí, sí, desde muy pequeña. ¿Y cuál fue tu primer canción que compusiste? ¿Cómo se llama? Era un villancico. Era un villancico cuando nosotros estábamos chiquitos, teníamos un coro de niños que lo dirigía a mi mamá y compuso un villancico. Y no me acuerdo, lo compuse con una amiga. Y eso fue como mi primer acercamiento a componer y fue súper chistoso. Yo estaba muy muerta del susto porque siempre me daba mucho miedo cantar sola. Siempre le tenía a ser solista. Siempre. Pero ha evolucionado y seguís componiendo. Yo, por ejemplo, revisaba todo tu servicio y tenés covers muy buenos. Pero a diferencia de la canción que tenés con Jonathan Narváez, que grabaste con Jonathan, esa canción creo que es tuya. ¿Esa la compusiste tú? ¿La escribiste tú? Es de Jonathan y mío. Esa canción la compusimos por Zoom. ¿De verdad? Claro, obviamente que el video está por Zoom, por así decirlo. El video está cada uno en su casa. Pero yo no sabía que la compusieron entre los dos. ¿Cómo fue eso? Yo no sabía que se podía componer por Zoom. Fue muy loco, la verdad. Muchas personas a veces se me acercan. Bueno, todo el mundo, en la parte, bueno, no todo el mundo conoce el nombre de Jonathan Narváez, pero tú les dices, no, mira, el productor de Atenas Bénica que comenzó con él, y dicen, ah, claro, Atenas. Y le dicen, no, él es el productor que la impulsó. Y mucha gente dice, wow, porque realmente considero que él es uno de los productores más influyentes en el mundo católico, si no puedo decir que él es más influyente. Entonces, yo lo conocí a él desde hace seis años, que publicaron los primeros videos de Cristo Reina y no sé qué. Entonces, yo lo conocí a él, pero obviamente él no sabía de mi existencia, y yo nunca como que, yo tengo muy mala conexión aquí. Entonces, para mí es muy difícil de pronto estar revisando Instagram, Instagram necesita una buena conexión de internet, o estar montando mucho material, porque necesitas una buena conexión. Y como yo vivo, por así decirlo, en la periferia de mi ciudad, no llega muy buena señal. Entonces, bueno, una amiga, yo lo conocí a él por YouTube, y yo veía sus videos, lo que publicaba, los artistas que él colocaba en su canal, y yo decía, wow. Pero para mí era simplemente como, no sé, ni siquiera, era una cosa que se te pasa por la cabeza como, qué genial, algún día, pero nunca dices como, lo voy a hacer, o voy por ese sueño, no. Porque es como una utopía, una cosa que tú dices, no va a pasar. Es muy inalcanzable. Entonces, me acuerdo que una amiga, sí, o sea, para mí era eso, era como, ok, capaz en 10, 20 años una cosa así, no sé. Entonces, una amiga me mandó por WhatsApp el concurso que Jonathan estaba haciendo, y me dijo, mira, hay un concurso, seguro tú vas a ganar. Y yo, ¿verdad? Y yo tenía mucho miedo, y yo, bueno, también voy a intentarlo. Y Dios quiere, pues, que sea lo que Él quiera. Y recuerdo que participé, mandé un pedacito de una canción de Verónica Sanfilippo, que me encanta, y bueno, mandé el pedacito de la canción, y me acuerdo que Jonathan me habló al privado, y me dijo que de dónde yo había salido. Y yo, nada más con el hecho de que él me mandara ese mensaje, yo dije, no me importa si no gano. El simple hecho de haber hablado con él, de que él me motivara en mi servicio, que me dijera que le gusta mi voz, el don que Dios me ha dado, yo decía, no. O sea, si él que conoce a tantos cantantes, de verdad que es una motivación muy grande. Sobre todo que es una persona de Dios, ¿no? Es una persona muy de Dios. En su hablar se siente, se percibe. O sea, él tiene un, pongámoslo así, él tiene un don para descubrir el don de otra persona. Es así. En este caso, artísticamente hablando, ¿no? Y de verdad que a mí me impresionó, cuando yo lo conocí, me impresionó la humildad que él tiene, que se la hice resaltar mucho. Y la humildad que tiene al conversar contigo, que tenga respondido, porque uno piensa, son personas para nosotros inalcanzables, porque se manejan, si bien dentro del ámbito católico, pero en otro interfaz de artistas católicos, y vos decís, no, nunca me va a responder. Pero se responde con una sencillez absoluta, que eso fue lo que nos estás contando ahora, ¿no? O sea, confirma esa parte. Uf. Jonathan, para mí actualmente es como un hermano mayor, es una persona sencillísima, bromista, que te olvidas realmente de la influencia y de lo grande que es la música católica, porque él se hace tan pequeño ante ti y se muestra como un amigo más, como un hermano más. Y pasó que, bueno, después de eso, no gané el concurso, ganó una chica de Colombia, pero con un chico de Brasil. Y yo, bueno, señor, no importa. O sea, sí tú te entristeces un poco, pero yo decía, en el tiempo de Dios todo es perfecto, y si no pasa es porque no está en los planes de Dios. Y, bueno, después de eso me acuerdo que hubo un en vivo en donde él dijo que quien quisiera conectarse se conectaba y cantaba un minutito. Y, bueno, me decía mi amiga, conecta, te manda la invitación, no sé qué. Y le decía, no, él no me va a asustar, hay mucha gente que le va a mandar la invitación, ni siquiera se va a acordar de quién soy, o sea, no, qué pena. Entonces, duré como una hora pensando, y el en vivo estaba, y yo estaba como que, ¿será, será que no? Hasta que al final yo dije, ¿sabes qué? Voy a mandarle la invitación. Si él me acepta, pues porque es la voluntad de Dios, y si no, pues bendito sea el Señor, no pasa nada. Y cuando yo le mando la invitación, y él me acepta, como 30 segundos después, yo estaba en shock, porque yo no había hablado con él, era solamente por mensajes. Y él me empieza a decir, no, María Ángel de Colombia, de Barranquilla, y ahora que la escuchen, o sea, él me empezó a tirar flores antes de que yo abriera la boca. Y yo como que, ay, Dios mío, y ahora sí me desafino. La presión, la presión. Todo lo que... Sí, yo, todo lo que dijo de mí va a ser un fiasco. Entonces, yo empecé a cantar con muchísimos nervios, y él me dijo al final del envío, ¿Qué cantaste? Y ese, canté Gloria Aleluya de Seliné, que es una de mis cantantes favoritas. Y bueno, después de eso, me dio su WhatsApp, me dijo, habla, tengo una propuesta que hacerte, y me dijo, bueno, mira, como tú dices, él tiene un don para ver el don de otros. Y me decían, me gusta mucho el don que tú tienes, que el Señor te regaló, ¿Por qué no trabajemos juntos? O sea, mi sueño era ganarme el concurso, pero yo creo que Dios siempre supera los sueños que tú tienes. Me dejó trabajar con Él como si fuera su igual, como si yo tuviera la misma trayectoria de Él, me dejó componer con Él, me dejó aportar mis ideas. O sea, fue una cosa que supera el sueño que yo tenía anteriormente. Entonces, creo que Dios es de esos que sorprende, como me decía un amigo sacerdote, Santa Isabel y Zacarías, pues, querían simplemente unir. Pero el Señor le dio al propeta del Rey de Reyes, o sea, que venía antes del Rey de Reyes, nada más y nada menos. Entonces, siento que Dios siempre supera nuestros sueños. Y luego después de eso, me dijo, bueno, vamos a comparar la canción. O sea, lo más loco es que, bueno, me dice el domingo, algo así, me dice el domingo, nos reunimos por videollamada y componemos. La idea es componer, teníamos una idea los dos en la cabeza, me dice, ponlo en oración, yo lo voy a poner en oración, tratemos de componer algo que ayude a las personas en la pandemia. Y recuerdo que en esos momentos, lo más difícil que estaba pasando en mi vida, que realmente me estaba preocupando, era que mi perrito estaba bastante enfermo, un problema en la piel super fuerte. Y eso me tenía preocupada, pero yo decía, Señor, lo que he aprendido a través de los años y de mi testimonio es que yo debo confiar en ti en medio de las dificultades. Entonces, escribí el coro de la canción y le mandé el audio a Jonathan. Le dije, tengo esta propuesta, no sé, me suena a un coro, el domingo hablamos y vemos que se completa. Y literal, el domingo nos sentamos, él me dijo, ¿qué compusiste? Muéstrame lo que me mandaste que me gustó. Y bueno, yo te propongo esto, y bueno, y tú esto, y esto, aquello, y así. Me mandó la pista, yo grabé mi voz en mi ciudad, le mandé mi voz, yo grabé el video, él editó el video, y me acuerdo, el domingo que compusimos la canción, al día siguiente me quedé sin trabajo. No me renovaron el contrato, yo tenía contrato por seis meses. Yo dije, Señor, esa canción tú me la estás regalando anticipadamente para mí, porque es que tú no puedes predicar de lo que tú no vives. Entonces, yo dije, no, esa canción va a ser mi himno en este momento y te la voy a cantar con todo el corazón y lo estoy viviendo y yo no voy a bajar mi cabeza. Si tú me permites estar en casa ahora es porque tengo que dedicarle tiempo a la música, es porque tengo que cuidar a mi perrito porque estaba muy mal. Ahorita mismo está re bien, pero mi perrito llegó a un punto en donde necesitaba de mí al 100% y ahorita es una bendición tenerlo bien. Pero, o sea, a lo que yo me refiero es que cuando uno tiene problemas y a veces llega más y más y más problemas, uno lo que tiende a hacer es en pedirle a Dios auxilio, en reclamarle a Dios, etcétera, etcétera. Pero lo que queríamos transmitir con esta canción es que lo que debemos hacer en medio de las dificultades no es solo pedirle porque está bien pedirle. Dios no nos dice que no le pidamos. Dios no nos dice que está mal que le pidamos. Él nos dice por lo menos en la viuda que insistía ante el rey, pidan, llamen, o sea, insistan, que yo voy a responderles, pero yo creo que hay una diferencia en pedir insistentemente sin fe y con fe. A veces solo basta el decirle, señor, yo tengo esta petición y no te voy a insistir tanto, ¿sabes? Te lo voy a recordar de vez en cuando, pero a pesar de que estoy hasta aquí, hasta el cuello, te amo, te adoro, tengo fe, confío en ti y aquí estoy, sosténme porque aquí estoy. Hay una diferencia muy grande y yo aprendí que en vez de pedirle a Dios en dificultades, insistentemente es alabar a Dios insistentemente. En mi testimonio me ha servido mucho, no digo que sea el único huevo de hacer las cosas, pero desde mi experiencia personal ha sido lo que me ha permitido sentir ese amor de Dios y sentir esa mano que me sostiene de Dios. Amén. A ver, impresionante, ¿no? O sea, componer una canción por Zoom ya a otro nivel, pero previamente a eso vos me decías que componías, que ya tenías este don de componer, de cantar y demás cuestiones, ¿y qué haces con esas canciones ahora actualmente? ¿Vas a sacarlas en una producción o las seguís teniendo ahí, seguís componiendo o tu libro de componer canciones de toda la vida debe ser grande si componés desde siempre? No, es que yo creo que el proceso creativo detrás de una composición es complejo. A mí me pasó una experiencia personal en donde, por lo menos, cuando mi hermana no vive conmigo, mi hermana mayor se mudó hace más o menos como cuatro o cinco años a otro departamento de mi país y mi hermana está ahora a 18 horas de distancia. Imagínate. mi hermana y yo éramos muy diferentes, muy, muy diferentes, éramos agua y aceite y me acuerdo que para ese año le escribí una canción en una noche acerca de nosotras dos y la canción se llama Reflejo porque somos tan contrarias e iguales como si pusieras a una persona frente a un espejo. entonces le escribí esa canción y salió en una noche en una hora. Ahí listo, a moco tendido le escribí la canción se la grabé con un amigo y se la mandé. ¿Te acuerdas? Que unos amigos, yo cometí la locura de que unos amigos se iban a casar y yo estaba súper emocionada y ¡ay guau! se van a casar y les dije les voy a regalar una canción. Terrible, porque en el momento de ponerme a escribir esta canción fue muy duro porque no tenía referencia porque no lo estaba viviendo porque yo no me había pues no había tenido un amor amor mutuo con Dios pero no un amor con un hombre de pareja fue para mí terrible yo decía Espíritu Santo ven Espíritu Santo ven Espíritu Santo ven porque era muy difícil entonces el proceso creativo es muy variante entre canción y canción ¿sí? entonces a veces hay canciones que salen súper rápido hay canciones que tal vez Dios te regale el coro y luego en otro momento de tu vida te regale lo que necesitas del resto de la canción así que no es como que tenga un libro de composiciones si tengo un buen número de composiciones que están todavía guardaditas porque yo las tenía pensadas para un álbum de hecho entonces yo dije no las canciones van para un álbum pero pasa que tú tienes que ir poco a poco tú no puedes publicar un álbum si las personas todavía no te conocen lo suficiente porque pues o sea va a ser más difícil que llegue a las personas entonces no va a ser como como lo que esperas entonces pues las canciones están ahí yo recuerdo que he trabajado a veces en medio tiempo en mis vacaciones porque la universidad no me dejaba trabajar entonces el poco dinero que ahorré durante un trabajo así de vacaciones lo utilicé para grabar dos sencillos que los tengo guardados para el álbum entonces así he ido como de poquito en poquito de poquito en poquito lo que pude reunir de trabajo anterior gracias a Dios fue como corriendo a grabar lo que tenía que grabar y Dios te presenta a las personas yo conozco amigos que puedo llamar amigos productores amigos músicos que pues te ayudan un poco a alivianar los costos no es que no te cobren porque es un trabajo pero no te van a cobrar lo mismo que si no te conocieran entonces Dios te presenta como las personas y los medios para todo esto ¿Sabes que me hiciste acuerdos por ejemplo cuando decías que hay momentos así como que se te viene una parte de una canción a la cabeza y vos no sabes en qué momento la vas a usar yo recuerdo que hace un tiempo conocí al Termio Vargas es el vocalista de Alfareros yo lo conocí a él lo conocí a él porque vino a mi ciudad entonces yo lo manejaba yo conversaba con él y él me dijo que hay una canción de Alfareros que se llama El Poder de Dios no sé si la has escuchado esa canción por ejemplo dice el poder de Dios no el poder de Dios el poder de Dios deja que el poder te envuelva me hiciste cantar esa canción yo no canto nada entonces Altermio me contaba en uno de sus testimonios porque fuimos a conversar nos sentamos ahí tomamos un café y conversábamos y Altermio me decía que esa canción ese estribillo de El Poder de Dios él lo tenía en su cabeza 10 años hasta grabarlo que cuando a él le preguntaron oye ¿tenés algo para grabar? y Altermio dijo sí tengo esto y él esperó 10 años con ese coro en la cabeza que se lo tenía ahí repetidamente hasta que llegó su momento su tiempo lo grabó y fue lo que es ahora ¿no? entonces algo así lo que lo que contabas me hace acuerdo a eso porque uno lo va teniendo lo va grabando y esperando el tiempo perfecto de Dios para poder mostrarlo así al mundo por así decirlo porque servirá en su momento en el que salga no es cuando yo quiera sino en el momento que vaya a ser útil para aquel que lo vaya a escuchar es lo mismo que pasó con la canción que sacaste con Jonathan o con los covers que tenés digamos son son canciones que van a salir en el momento que tengan que salir para que la gente los reciba como un mensaje de parte de Dios y lo mismo pasa con tu álbum o sea saldrá en su momento para respuesta de oración de mucha gente y así como pongámosle que así como vos admirás a Valeria Sanfilippo o a Katie Marquez o a Celine o demás cuestiones no es tanto admirar la persona sino admirar lo que Dios hace con ellos o con ellas en este caso la misma cosa sucederá en tu vida Dios hará contigo estas situaciones y tendrás en tu vida y en tu ministerio y en tu servicio el mover de Dios de tal manera que la gente diga wow como Dios utiliza a María como Dios unge en su voz en sus letras y en sus canciones a María entonces que el Señor te siga usando así que el Señor te siga llevando que te siga regalando ese don de la composición que te siga regalando el don de cantar porque realmente es necesario así como aquellos que proclaman la palabra que son predicadores también necesitamos de aquellos que nos lleven a la oración con la canción y en este caso entras vos ahí también y de verdad me alegra muchísimo conocer tu testimonio me alegra muchísimo conocerte como persona para las personas que no sepan nosotros nunca nos habíamos visto antes fue que yo vi el video que tiene con Jonathan y le escribí y así como le he escrito a muchas otras personas también pero yo siempre cuando escribo a alguien por ejemplo para aquellos que vean esto cuando yo le escribo a alguien diciéndole oye me gustaría entrevistarte este es mi canal y le presento la propuesta que yo hago yo siempre cuando le voy a enviar oro y le digo Señor si es tu voluntad que esto se realice pues que me responda y María me respondió y yo creo que esto es muy de Dios para escuchar todo lo que hemos escuchado en esta tarde o en este día en esta entrevista creo que todo es mucho por ese ámbito de Dios y de verdad yo te agradezco mucho por eso no estamos terminando la entrevista todavía pero quería decírtelo porque lo siento mucho en mi corazón lo siento mucho el poder expresártelo así querida María porque a veces uno va caminando y es necesario como dicen caminamos sobre un sobre una senda oscura y a veces es bueno encontrar en esa senda oscura ciertos faros que te siguen indicando el camino y espero yo ser esta tarde y decirte que el Señor se está llevando por un excelente camino y que está siendo muy obediente a la voz del Señor y eso es importante y eso es lo que reconozco en tu vida y yo voy a seguir orando porque el Señor sigue haciendo su voluntad en tu vida bueno eso quería decirte y bueno pues sigamos con la entrevista no sé si querrás decir algo antes que sigamos bueno la verdad es como lo más importante y yo creo que todas las personas de la eternidad son tan necesarias en nuestra vida pero en nuestro caminar cristiano creo que el Espíritu Santo es fundamental para nosotros hacer las cosas bien con Dios y como yo te decía de que nos sirve a nosotros como por lo menos en mi caso como músicos como adoradores componer 15 20 canciones tener un portafolio de un montón de álbumes y tal vez no tenemos las ungidas las necesarias las que verdaderamente el pueblo necesita entonces yo creo que que desde que tú dejas que Dios guíe tu vida y tú pides Espíritu Santo es como lo más fundamental y es lo que se reflejan las personas lo bonito no es que te digan ay que bonito canta porque bonito canta un pocotón de gente y eso no es lo más bonito cuando a mí me dicen ay que lindo se escuchó yo me preocupo yo digo ay internamente en mi cabeza digo Dios no porque no te sintieron porque no porque no les movió nada cuando me dicen no me llegó me movió eso que tú dijiste eso que tú cantaste era justo lo que yo necesitaba eso es lo más importante y tú dices hice mi papel porque mi papel es simplemente ser un puente que llegue el mensaje que llegue la gracia que llegue el Espíritu Santo que llegue Dios entonces es como muy gratificante el saber que estás dejando que Dios sea Dios y nada con mis oraciones tú también cuentas y que me gusta mucho el contenido que tú haces porque porque ha sido una de las entrevistas en las que más cómoda me he sentido Amén gracias al Señor vamos a entrar en un sector que se llama el ping pong de preguntas yo te voy preguntando y vos vas respondiendo así de acuerdo a lo que vayas sintiendo en una sola palabra o como si querés desplayarte no hay ningún problema también vamos a empezar y te voy a preguntar a ver que ya me lo dijiste en un principio pero vamos a entrar un poquito más ¿qué representa en tu vida en tu vida en general tu familia? El regalo más grande de Dios ¿qué es para vos servir al Señor? Lo que más me hace feliz Va a sonar muy parecida a la pregunta pero ¿qué es para vos cantar para el Señor? Es para mí mi forma favorita de servirle a Dios ¿cuál es la canción que hayas compuesto que más te guste? ¿cómo se llama? Creo que ay no sé es tan difícil porque es que todas las canciones significan mucho o sea todas todas tienen su momento de compuesto para mi hermana esto para para amigos cercanos cada una tiene como un significado especial pero podría decir que mis tres favoritas si puedo decir cuáles son como las que más me gustan una canción la de tú siempre serás fiel porque ha sido una caricia de parte de Dios reciente podría decir que la canción que le compuse a mi hijada que es la hija de mi hermana le compuso una canción de cuna cuando estaba en la barriguita esa es una de mis casiones favoritas y podría decir ay no sé estoy arriesgándome a decir que Eucaristía que es una canción que estamos que compuse y que vamos a producir con Jonathan Narváez que esperamos cuando sea el tiempo de Dios pueda salir wow buenísimo una canción católica que te guste obviamente que no sea tuya dame un top 3 también dame un top 3 el like para no sí porque es que es tan difícil o sea te dicen como tres artistas tres canciones y uno Gloria Aleluya de Célinés me fascina esta canción podría escucharla mil veces de de Atenas Todo lo haces nuevo de Atenas me fascina esa canción también y y caray no 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 sé podría decir que la canción eh la de Vero San Filippo la de Rama tu gracia me gusta mucho no la de tu refugio me gusta mucho más no sé es que son son demasiadas tú me dijeras dime 15 20 30 yo te voy a dar una lista intermune sabes que yo tengo una bueno tengo un testimonio con la canción de de Célinés con Gloria Aleluya yo sufrí un accidente hace más o menos hace más o menos más o menos unos 8 años sobre un accidente en la cual yo iba manejando la camioneta de la empresa donde trabajaba y este mi accidente me 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 estrellé contra un contra un camión yo quedé frente y me metí debajo del camión y yo esa canción yo la venía escuchando dentro de la movilidad la canción de Gloria Aleluya la venía sonando en la radio y cuando yo tengo el accidente yo tengo la canción en la cabeza mientras el accidente va sucediendo y sabes que cuando pasó todo lo del accidente el auto en el que yo iba quedó destruido así destruido a tal grado que la movilidad donde yo iba no se pudo reconstruir porque quedó muy destruida pero yo no sufrí ningún tipo de daño o sea el auto quedó destruido pero yo no sufrí nada no me pasó absolutamente nada y yo se lo agradezco mucho al Señor se lo agradezco mucho al Señor porque por eso me acuerdo de la canción de Gloria Aleluya porque en parte yo creo como venía orando supongo creo que el Señor me protege mucho con esa canción y por eso que le tengo un gran cariño a la canción y aparte que me hace acuerdo al accidente pero simplemente para dar la gloria a Dios por eso una entonces a Dios y mira que es mi canción ni sabía una película católica que te guste mucho Marcelino Panivino creo que ha sido una de las que más he disfrutado la amo mucho muy buena canción muy buena película la verdad que excelente a mi me gusta mucho una película clásica que te hacen ver desde niño así que yo la veía mucho de niño un libro católico que te guste mucho aparte de la Biblia obviamente yo amo bueno es que tengo como dos uno que sí es un hay uno que a mí me gusta mucho San José María Escrivá y San José María Escrivá tiene tres libros creo que se llama Camino Cerco y otro nombre no me acuerdo Turco y otro y los libros son un conjunto de frases 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 entonces yo me descargué una app y en la app yo coloco cuando de pronto sí leo todos los días mi lectio divina hago el esfuerzo de sacar el tiempo para la lectio divina pero así de pronto cuando quiero buscar algo diferente en el día coloco la aplicación y que me arroje una frase aleatoria y me gusta mucho la manera en como ese santo escribe y la manera en jocosa como las situaciones normales te la saca y te dice en tu cara por así decirlo te regaña y te dice ajá no andes de flojo busca la gracia o no haces tal cosa o sea me siento como como si estuviera hablando en confianza en dirección espiritual con un sacerdote y otro libro favorito es la vida de San Juan María Vianey porque amo a ese santo también muchísimo porque me demuestra que los santos pequeños que los santos ignorantes Dios los levanta y Dios los glorifica de una manera impresionante San Juan María es el patrono de los sacerdotes y cuando yo oí ese título yo dije wow viví que haber sido el sacerdote super sabio que hablaba tantos cuantos idiomas y yo decía wow yo me imaginaba eso antes de leer su vida y cuando empecé a leer su vida yo dije wow me impresioné muchísimo más porque hay una parte en donde a él no lo querían ordenar y es la historia que siempre porque el obispo no lo quería ordenar porque él era muy cerrado de mente no entendía muy bien le costaba estudiar entonces era una persona que no sí entonces él no entendía los idiomas él no entendía muchos idiomas él no entendía como las partes cíficas o la verdad es que se corta a veces no, sí, te escucho dale ay, lo siento entonces es que a veces se corta entonces como que no quisiera interrumpirte entonces él no entendía mucho de los idiomas y los compañeros seminaristas lo trataban de bruto y lo regañaban y le decían que era un burro entonces el obispo le dice que algo así como que no lo querían ordenar porque decían que era muy burro entonces él le respondió al obispo si si Sansón con una quijada del burro mató a no sé cuántos o luchó contra un león algo así no me acuerdo hace mucho tiempo que lo leí imagínese lo que Dios puede hacer con un burro con Flip y cada vez que lo cuenta la gente se ríe mucho y y es cierto o sea qué bonito que él veía sus debilidades como la herramienta que Dios iba a utilizar para glorificar y que él decía yo soy un burro completo pero este burro completo lo puede utilizar Dios y fue uno de los mejores confesores y fue uno de los mejores predicadores porque predicaba de una manera sencilla y que la gente humilde lo entendía él no necesitaba de de tanta teoría de tanto latín de tanto hebreo de tanto griego para ser la calidad y el santo que fue y al punto de que su cuerpo es incorruptible ha hecho por su intercesión Dios ha hecho muchos milagros o sea de verdad yo admiro mucho a ese santo y creo que es uno de mis libros favoritos en ese libro también cuenta la que los obispos iban a escucharlo a él porque encontraban una claridad en sus sermones que ni ellos mismos podían encontrar también cuenta de que en eso que decías que dice bueno te vamos a ordenar sacerdote pero te vamos a mandar a un pueblito así lejos como para que la gente no se espante al escucharte que no te va a costar tanto y el obediente se va hasta Ars y en Ars empieza a hacer todo esto de la predicación y las luchas contra el demonio también que son tan sencillas hay un testimonio en ese libro me acuerdo en el libro que tú mencionas hay un testimonio donde cuenta que Juan está en la ventana está mirando así la ventana y en eso su cama se quema no sé si te acuerdas se quema su cama y él dice hoy el demonio está enojado eso significa que cosas grandes Dios hará hoy wow o sea impresionante impresionante igual que viene un pez gordo se viene algo grande igual que él por ejemplo está este San José de Cupertino no sé si lo has escuchado que era un fraile franciscano no lo he escuchado te la recomiendo mil veces mira su película te va a llenar el corazón es un santo sumamente humilde él tenía autismo en cierto en cierta parte de su memoria y el señor lo usa pero tremendo la película la encontrás en YouTube San José de Cupertino hora y veinte minutos no te vas no te vas a arrepentir te lo aseguro me gustaría preguntarte voy a sacarle el tiempo me gustaría preguntarte bueno ya lo dijiste ¿quién es tu santo predilecto o favorito en este caso el santo cura de Ars definitivamente o sea aparte de Mamita María que obvio mi top 3 de santos por así decirlo es Mamita María San José y pues sacando por así decirlo la Sagrada Familia y del top San Juan María se ha ganado mi amor y mi admiración desde muy pequeño ¿qué representa la Virgen María en tu vida entonces? te preguntaría mamá más nada ni siquiera madre mamá mamá siempre trato de hablar con ella y de comentarle mis cosas porque a veces no sé a veces pasa de que uno como mujer se siente mejor con la mamá y contándole ciertas cosas a la mamá que al papá y yo aplico eso en mi vida espiritual hay ciertas cosas que no sé que me apena contarle a Dios entonces busco la ayuda de mamita María y le digo mamá me está pasando esto para que tú se lo comentes al Señor no sé parece algo loco pero yo he desarrollado ese tipo de relación con mamita María en donde le cuento ciertas cosas a ella que de pronto o de pronto me pasa que en situaciones uno se pelea con Dios uno está enojado con Dios uno está en crisis con Dios con mamita María yo no me voy a enojar entonces como que la busco a ella cuando estoy mal con Dios y le digo estoy enojada me está pasando esto y ella es como la que me vuelve a acercar a Dios y me vuelve a llevar a Dios entonces para mí mamá definitivamente no hay mejor manera de describirla ¿Y Jesucristo qué representa para tu vida en general? Ay amor amigo todo María ¿qué viene de aquí en adelante en tu vida ahora? la verdad no sé lo que Dios quiere lo que Dios permita no sé es que en serio eso me dice no es que debes tener metas y sueños no justamente yo busco esa yo busco esa respuesta de parte de la gente la que me acabas de dar y no porque seamos personas que digamos wow no tiene metas no tiene sueños no tiene nada no sino que cuando uno dice no sé creo que es muy sincero con uno mismo porque a veces la gente nos suele preguntar y decirnos oye ¿qué sigue ahora? uy vos te pones tus metas así full metas y al final en cuenta ni siquiera son tus metas reales ni siquiera las lograes ni siquiera pasa por eso cuando uno realmente dice no sé uno se cuestiona y dices señor ¿qué es lo que tú quieres? más que todo hago por eso esa pregunta total entonces la acabas de responder muy bien mi todio querida querida María aquí trato de vivir el día a día qué bueno querida María te decía que agradezco mucho el que haya estado este tiempo con nosotros aquí en el canal de verdad que voy a seguir orando mucho por tu vida tu servicio espero que no sea la primera ni la última vez que nos puedas acompañar en el canal que esta amistad que hoy he encontrado en ti sea una amistad que se siga enraizando en el Señor y que Dios permita que en algún momento fuera de toda esta situación que está viviendo el mundo entero yo pueda algún día conocerte saludarte y que el Señor nos haga entablar una buena amistad ya sea en persona gracias querida María por tu tiempo no sé si querrás decir algo antes de que nos despidamos bueno nada agradecerle a todos los que llegaron hasta aquí y escucharon toda esta chacha que la verdad ha sido una sorpresa de parte de Dios todo esto que está pasando en mi vida y invitarlos invitarlos a que a que apoyen con sus oraciones a todos estos servidores no solamente los músicos sino también los creadores de contenido como Jesús que realmente con sus oraciones nos apoyan mucho y también tienen otros medios en los que nos pueden apoyar nuestros canales de las redes en donde simplemente con reproducir con compartir están evangelizando entonces sencillamente agradecerles y pedirles que por favor nunca nos abandonen ni con sus oraciones ni apoyándonos también por otros medios porque esto es para Dios y por Dios realmente es muy difícil que nosotros hagamos esto por dinero porque realmente uno no recibe una ganancia por esto la ganancia es mínima en comparación a lo que uno da económicamente hablando porque sencillamente el espiritual supera absolutamente todo pero pero es recordarles que ustedes pueden colocar también su granito de arena y que estoy muy agradecida quiero agradecerle también a todos los que hasta el momento han puesto su granito de arena y que apoyan 100% lo que nosotros hacemos entonces gracias Amén muchísimas gracias para todas aquellas personas como decía María que quieran apoyar conocer la música el servicio todo lo que María hace aquí abajo van a encontrar sus redes sociales YouTube Instagram Facebook también para que puedan seguir no sé tu canción está en Spotify o todavía sí sí aquí abajo van a encontrar toda la la es que yo no uso Spotify por eso te preguntaba yo soy más YouTube entonces aquí abajo van a encontrar aquí abajo van a encontrar todo en la descripción para que puedan ir y escuchar las canciones en las plataformas así que muchísimas gracias a todos como decía María a los que han llegado hasta aquí que el Señor los bendiga que el Señor nos siga guiando sigamos orando por el servicio de María sigan orando por este canal suscríbanse compartanlo que esto es para evangelizar a todo el mundo simplemente gracias María gracias a todos nos vemos pronto bendiciones paz y bien